Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos directamente a la campana, acompañada por Murci y por Clara del Oriente. Ahora sí, ¡va campana! ¿Murci? ¿Murci estás vivo? ¿Murci estás vivo? Sí, está vivo, chicos, ahí está. Muy bien seres divinos, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías, porque grabo mucho, porque trabajo mucho con estas cartas, la energía no se puede mezclar, la energía no se mezcla justamente por la campana. Ahora sí, energía, cara a misar divino para el día de hoy. ¡Ay, el Murci se tapa la cara! ¡Qué mimoso! ¡Ay, qué belleza! Dos arcanos mayores, hace mucho tiempo que no aplaudo, chicos, seres divinos, la emperatriz, la creatividad y la voz interior. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Dos energías de algo que se está gestando, se está gestando algo en tu vida, algo muy, muy grande, una sabiduría, un amor, un arte. ¿Qué es lo que está sucediendo acá con estos dos arcanos de energía femenina tan poderosos? Son las energías más poderosas en el hoyo zen y en cualquier tarot, ¿sí? ¡Oh, por Dios! El avance, aquí avanzas o avanzas. Tres arcanos mayores. ¡Aplausos! ¡Murci! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acá, chicos, que eres un ser divino, tú vas a avanzar aunque no quieras, ¿sí? Aunque no quieras porque la energía te impulsa hacia lograr lo que tú buscas, ¿sí? Lo que tú necesitas, lo que sea. ¡Oh, por favor! La felicidad, la inocencia, el sol, chicos. La madurez, la felicidad, la prosperidad. Cuatro arcanos. ¡Murci! Cuatro arcanos mayores. ¡Murci! Creo que aquí no se dio, si me llega a salir el quinto, creo que no se dio desde que comencé el canal, que en pocos días, cinco arcanos mayores. Entonces, bueno, el Papa. Quiero ver si lo ven bien. Bueno, si te levantaste medio tristón hoy o algo así, pues nada, da la vuelta porque estás con una energía que te invade la felicidad, te va a suceder cosas maravillosas. Hay tanto para decir acá que no sé por dónde comenzar. Voy a pedir auxilio al tarot porque vamos a ver qué significa la emperatriz, por favor. ¿Qué significa la emperatriz? Cinco arcanos mayores. ¡Bravo, bravo, bravo! Por favor, tomen esta energía de paz, de avance, de felicidad, de creatividad, de poder. El Papa habla de poder. El Sol habla de felicidad. Acá tenemos el avance del carro. Tenemos la emperatriz que es la sabiduría. Y tenemos la suma sacerdotisa, perdón, que es la sabiduría, lo oculto, la bruja sabia, la luz. Y la emperatriz que habla de gestar algo poderoso. Aquí tú estás gestando una nueva vida, un nuevo emprendimiento, un nuevo amor, una historia nueva. Pero lo más interesante es que lo haces con poder, ¿sí? Tengo la emperatriz, la suma sacerdotisa y el Papa juntos en una misma lectura, en una misma energía. Una pareja súper poderosa, una pareja que avanza, una pareja que avanza así a pasos agigantados. Un amor correspondido a lo máximo. Como, uf, miren, aquí levántense y enfrenten lo que sean y si hay alguna propuesta digan que sí, porque sí. Miren, el amor nuevo, haz de copas. Una copa, si eres soltero, soltera, aquí vas a encontrar el amor de tu vida. Si ya tienes conexión, este amor, hay un matrimonio, hay un avance rápido, pero no es un avance lento. Es un avance rápido, ¿sí? Algunos van a estar embarazados. Estoy hablando del amor, ¿eh? Voy a hablar del amor, solamente del amor. Haz de espadas, claridad mental, muchas redes sociales aquí también, ¿sí? Muchas redes sociales, mucha comunicación. Una comunicación que comienza con algo diferente. Una comunicación de clarificar, es como una comunicación en donde se clarifica o se entiende qué es lo que debe ceder uno y lo que debe ceder el otro. Cuatro de copas, van a dejar de preocuparse. Aquí la cuestión va a avanzar, nada de preocupación, cero preocupación. El sol, por favor, clarífícame el sol en el amor, por favor, en el amor. Mira tu ocho de palos, mira el tsunami, te vas a armar, vas a tener acción, ¿sí? Es un amor que va a traerte mucha pasión, mucho amor, mucha pasión. Va a ser como un remolino, creo que se fija en el remolino que se arma en tu vida. Es un remolino de felicidad. Este amor avanza es un tsunami. Clarifícame el papa, por favor, solo me falta que me salga la carta del matrimonio y bingo, ¿sí? El papa, clarifícame el papa. El papa. Se dan cuenta que no tengo ninguna carta negativa, ¿no? Ni una. Sola esta que es como una preocupación, pero dentro de toda esa energía tan positiva como que se anula, ¿sí? Así que suelta cualquier preocupación. A veces las personas vemos algo tan bonito que no podemos llegar a creer. Bueno, sí. Nuevamente la emperatriz. Oh, oh. Nuevamente la emperatriz. Aquí alguien va a gestar algo, o un gran amor, o el colgado también, ¿sí? O un gran amor, o un momento de gran sabiduría también, ¿sí? Un momento de gran sabiduría, un momento de búsqueda de cuestiones que tienen que ver con la religión, ¿sí? Cualquiera que sea, porque el papa me habla de esas cuestiones. Oh, oh, oh. Que tengo acá, este, es importante decirlo. Algo que yo ya les dije, poder. Aquí alguien adquiere poder. ¿Por qué adquiere poder? El mago. Bueno, algunos de ustedes va a despertarse como un gran mago, como un gran, algún ser de poder. Claro, aquí tengo, lo que me dicen es poder. ¿Por qué me dices poder? Clara, clarifícame eso. Poder, ¿por qué? ¿De dónde? ¿O de dónde sale ese poder? ¿De dónde sale ese poder? Del amor. Ahí lo tienen. Un dos de copas. Ya había salido el haz de copas, que es el comienzo de un gran amor. El poder que ustedes van a tener, que se van a comer el mundo, es el amor. Es un amor, es un amor mágico que avanza. Por favor, no hagas casos de conflictos o de chismeríos o de personas que se metan en tu relación amorosa o en tu vida en general, ¿sí? Y gestar con poder. Amor, almas gemelas que avanzan. Yo estoy anonadada, no sé ni lo que decir porque estoy. Es tan impactante esta lectura que no les explico. Es tan mágica. Clarifícame, por favor, algo más. Es tan bonita que no sé. En el pasado tuviste un amor perdido. Clarifícame eso. En el pasado tuviste un amor conflictivo, un amor caótico. ¿Y quién no? En el pasado siempre tenemos algún buen amor que nos enseña una buena lesión. Ahora tienes buenas noticias que estoy presente. Este dos de copas, este avance en el amor, ese amor mágico que llega. Si estás soltero o soltera llega un amor mágico que te trae, te va a dar poder, te vas a querer comer el mundo. Y muchos de ustedes se quedan embarazados, ya les dije eso, ¿no? Nuevamente me sale la magia y los hechizos y la riqueza. Si tiene que ver con un emprendimiento económico, es lo mismo, ¿sí? Hay una persona que te ayuda, hay una pasión por algo que tú quieres en la vida económica. Tú vas a gestar un negocio, vas a gestar un emprendimiento con muchísima sabiduría. Ese emprendimiento te preocupa que avance o no avance, avanza. Y adquieres poder con eso, ¿sí? Adquieres mucho poder. Ten cuidado nada más, ten cuidado nada más con... Es que acá veo mucha magia. Ten cuidado con la magia de personas negativas. Pero vas camino al éxito financiero. Aquí lo tienen. Las monedas, el dinero, el money, el oro, como dice Clara. Clara habla de oro. Cuando yo empecé a escuchar a Clara en los principios, ella me hablaba de oro. Y yo decía, ¿qué me estás diciendo con el tema del oro? No tengo oro. Lo único que tengo es este anillo de mi mamá, que lo tengo hace como 20 y pico de años. Y ella me dio el mensaje a través de este anillo de oro. Porque yo no entendía el mensaje. Y bueno, este anillo que no sale de mi dedo, les cuento la historia poquitito y resumida. Este anillo que no sale, ¿sí? Es imposible. Este anillo desapareció de un día al otro, de mi dedito. Y yo empecé a decir, ¿pero dónde? ¿Cómo? Si yo no fui a ningún lado, revisé mi casa por todos lados. Mi anillo no aparecía y no aparecía y no aparecía. Hasta que le digo, Clara, por favor, ¿qué está pasando con mi anillo? Y ella me vuelve a repetir el oro. Aquí más o menos es lo mismo, ¿sí? Aquí hay una cuestión de libertad financiera, de oro, de poder adquisitivo. De poder adquisitivo, ahora entendí. Muy bien. Acá el consejo que te da Clara del Oriente. Los obstáculos deben ser vencidos con perseverancia, optimismo y justicia. Toda situación debe ser analizada desde diversos ángulos, usando la razón y el equilibrio, teniendo como aliciente siempre los valores morales y éticos. Y solo así habrá justicia. Yo los dejo ahí, pero esto está más claro que ponerle agua, ¿sí? Yo les dije que se alejen de conflictos, se alejen de personas conflictivas, ¿sí? Se alejan del pasado. En el pasado hubo un amor perdido en el pasado. Acá hay una nueva historia de vida. Son cinco arcanos mayores que vienen a traerles amor. Quiero que vean, las cartas son muy sincronizadas. Amor, felicidad, prosperidad y avance en su vida. Pero, pero, todo eso tiene que ser conquistado con perseverancia, con justicia. Debe ser analizado todo desde diferentes ángulos, usando la razón y el equilibrio. Y esto es muy importante, no se olviden. Teniendo como alicientes o teniendo como parámetros los valores morales y éticos. La moral y la ética, si no, esto no se da. Si en el momento en que tú sales de ese camino recto, la abundancia mágica y esto no llega. ¿Sí? Así que no salgas de los valores morales y éticos. Porque dice, solo así habrá justicia. Ahora sí, namaste.